Gleyber Torres está liderando el departamento de los Yankees de New York por encima de Derek Jeter y de Robinson Cano. Señores, gracias a ustedes por ser parte de esa gran familia de la Nación MVP de Orventura. Les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Gracias mil por su apoyo incondicional. El venezolano de los Yankees de New York lidera un departamento en el equipo por encima de estos dos jugadores que le hemos mencionado anteriormente. Dos referentes de las grandes ligas. Uno de ellos que, bueno, no entendía que a esta hora iba a estar jugando en grandes ligas todavía, es Robinson Cano. En el caso de Derek Jeter, bueno, ya ustedes saben, miembro de Salón de la Fama incluso. Gleyber Torres, pues gracias a sus honrones el pasado miércoles ante los Orioles de Baltimore, se colocó por encima de un departamento ofensivo entre los infielder de la historia de los Yankees de New York. Estando incluso por encima de estos dos leyendas, Derek Jeter y Robinson Cano, dos peloteros que fueron pues referentes de las grandes ligas con este uniforme de los de la Gran Manzana. El infielder señores venezolano Torres con esos cuadrangulares, esos dos cuadrangulares el miércoles llegó a 14 juegos de múltiple honrones en su carrera para liderar este departamento entre los infielder en la historia de los Yankees de New York, superando los 13 que conquistó el dominicano Robinson Cano y hace rato que superó los 10 que sacudió el legendario capitán de los Yankees Derek Jeter en sus tiempos con este uniforme en las grandes ligas. Así es señores, pues de esta manera estamos hablando que los 5 infielder que tienen estos récords en los Yankees de manera ascendente, les voy a mencionar con 9 múltiples cuadrangulares, tiene Tony Lasserie, con 10 múltiples juegos con honrones, o sea con múltiples honrones, Derek Jeter con 10, Joey Gordo tiene 12, como decíamos Robinson Cano era el líder con 13 y ahora es superado por Gleyber Torres que tiene 14 juegos con 2 cuadrangulares o más, porque hay ocasiones que ha conectado más, así como ustedes lo escuchan. Señores, antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban a canales en sus comentarios, denle like, cuando ustedes le dan like recuerden a YouTube que hace que recomienda nuestro contenido a otras personas, y es una forma de apoyarnos, así que por favor denle like. De caras a esta temporada, el jugador de Caracas está despertando un poco de poco a poco con los Yankees en este 2023, y sin dudas, debe ser movido, a veces uno entiende que debe ser movido de una alineación, subirlo más arriba por la forma en que está bateando, y esto debe ser motivo para inspiración a este jugador, que dile a este departamento entre los infieles del equipo, Gleyber Torres, que señores que de por vida con los Yankees cuenta con un abraje de 265-604 Higgs, 107 contra angulares, 335 carreras remolcadas, 322 anotadas, y 41 robo de bases. Así es que, este jugador de Venezuela, está liderando este departamento, por encima de Derek Jeter y Robinson Cano. Gleyber Torres, éxito para esta temporada y siempre. Gracias señores a ustedes por ser parte de esa gran familia de Nación de Me Pique, que Dios les bendiga.